Porque las noticias más importantes están ocurriendo ahora. Acompáñanos a conocer la información más relevante, oportuna y sin censura. Bienvenidos a la segunda emisión de Ciudad 2.0. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Ciudad 2.0. Mi nombre es Joana González. Antes de iniciar, recordarles dónde pueden checar la información en la página oficial www.ahoratelevisión.com. Por Facebook nos pueden encontrar como Ahora TV y Ahora Televisión y por Twitter, arroba Ahora TV. Vamos a empezar con la primera nota del día con el secretario de Gobierno, Jaime Fernández Aracho, quien nos comenta sobre cómo se está trabajando ahora con la CNDH, sobre todo ahora que se está realizando un gran trabajo y sobre todo se seguirá fortaleciendo esta institución debido a todo lo que se ha presentado y sobre todo las nuevas leyes que se presentan en el estado de Durango. Por otra parte, pues también nos comenta en cuestión de seguridad cómo se encuentra la entidad. Hasta el momento pues se está fortaleciendo también lo que es la seguridad pública y sobre todo los programas que se ejercen y las estrategias para manejar en cuestión de la inseguridad y sobre todo disminuir esta ya que pues se comenta que no hay estado fallido y sobre todo pues Durango ya se encuentra en una estabilidad en cuestión de seguridad. Desde hace apenas 20 años, ya que nos estuvo en Gómez Palacio, enEl Partido Uf, por todas las organizaciones no dos muchas muchas, escuchando cuál es el trabajo que tienen realizado, tal vez que lesижу a los grupos más vulnerables y eso pues es una buena inspiración para las acciones nacionales. Nuevamente los inmunólogos a sus hogares, vamos a recadir su amado, la entrega de los premios del Sábado, el premio de la Tierra de los Humanos, como que les solicitó, se han tratado de despejar el pasillo para que los ciudadanos, para que los ciudadanos, fundamentalmente tratándose de sus derechos humanos. Quiero decirles además que esto no es una circunstancia que va a empezar, que trata prácticamente desde la antigüedad, en donde ya prácticamente los ciudadanos exigían por parte de las autoridades ese respeto, que ahorita desde luego tendremos entre todos que cortan el perro para que se convierta realmente en una realidad. Hay un Consejo de Seguridad Nacional, un Consejo de Seguridad Nacional, questyaban 107 municipios del Estado Valido, 15 señales Durugo, y dos Asianan del Consejo de Seguridad Nacional, y蠢. Sí, pero también hay otras instancias que prácticamente reconocen que Durango ahorita en este momento estamos viviendo una realidad que ya nos hace algunos meses y esto quiero decirlo que en la reunión la evaluación en materia de seguridad pública que hemos realizado prácticamente se ha recogido la semana pasada estuve dos días seguidos prácticamente en la Secretaría de la Reyección Nacional donde en reuniones en donde han estado consejos ciudadanos que prácticamente reconocen el avance en materia de seguridad pública el día de ayer se realizó una reunión de análisis donde estuvo también aquí el comandante de la tercera región el comandante de la tercera militar, los representantes de las diferentes instancias del gobierno federal en materia de seguridad pública y bueno prácticamente ahí se pusieron datos sobre la mesa que hemos ido avanzando en el combate fundamentalmente a la inseguridad pública esto no significa por supuesto que el problema esté concluido al contrario yo creo que esto debe ser motivo para todos nosotros para reforzar la estrategia las acciones que realizamos para seguir avanzando en el mejoramiento fundamentalmente ¿pero no hay estado fallido? ¿no hay estado fallido entonces? no hay un estado fallido por supuesto que no, lo niego de manera categórica existe afortunadamente la coordinación de esfuerzos entre las diferentes instancias de gobierno ustedes lo saben, acabamos inclusive de reprendar el convenio que teníamos con Sedena de colaboración a la región de la vulnerabilidad que es una de las zonas que prácticamente más se mencionan en ese sentido y bueno seguiremos trabajando y por supuesto trabajando para que no lleguemos a una circunstancia de esas dimensiones como las que se han venido más seguimos con más información ahora vamos con el productor de Bola 8 Johar Villarreal que nos comenta sobre y nos da más información sobre el proyecto que se trae a Durango que es Durango en su punto en el cual pues es un programa gastronómico que iniciará el 25 de enero este programa pues será transmitido por el por Megacable en el canal Megacanal en el canal 48 empezará el 25 de enero con programas que se transmitirán en Durango y en Torreón con programas como lo son cómplices del café que es un programa de revistas especialmente para mujeres también un programa que se llama la travesía de Durango este programa pues es de aventuras sobre todo pues lugares turísticos de Durango y sobre todo también de deporte extremo así como el programa que es qué rollo que es también de comedia que este programa es de Mazatlán y se va a transmitir aquí en Durango y el programa que iniciará también como apertura que es Durango en su punto que es pues sobre comida y sobre todo la muestra gastronómica que existe en las ciudades esta pues es una conexión que se hace entre Durango y Mazatlán sobre todo este proyecto pues estará produciéndose todos los sábados desde 10 de la mañana a 2 de la tarde y tendrá repeticiones en la semana para las personas que gusten verlo pues lo pueden ver por Megacable todos los días que hemos estado acá nos han recibido muy bien en todos los lugares en los que hemos estado lo cual lo agradecemos lo hacemos público y bueno este proyecto prácticamente nace en la ciudad de Mazatlán a través de un canal de televisión que existe que lo tiene la empresa de Megacable es el canal que tiene Megacable que es conocido como Megacanal nosotros ahí vimos una gran oportunidad de uno de hacer lo que nos gusta que son producciones de televisión crear contenidos producir programas pero esto combinándolo con la estrategia de poder llevar de poder traer por ejemplo aquí a Durango lo que es Mazatlán que ustedes conozcan Torreón, Durango conozcan las opciones que tienen en Mazatlán tanto de hoteles como lugares turísticos comidas creo que es una buena estrategia de traer una barra programática dentro de un canal con diferentes programas como los que vamos a estrenar aquí el 25 de enero esta barra programática de Bola 8 se va a estrenar el sábado el 25 de enero aquí en Durango y en Torreón va a ser una barra de 10 de la mañana a 2 de la tarde todos los sábados con repetición durante la semana y cada uno de estos programas uno de ellos es cómplices de café lo conduce Yolanda Ibarra es un programa que se produce en Mazatlán es un programa de revista que prácticamente lo que busca es darle consejos a la mujer moderna es un programa para la mujer moderna y la estrategia es que este programa se graba totalmente en locaciones de Mazatlán entonces lo que es Torreón, Culiacán, Durango y a las ciudades a donde próximamente podremos llegar conozcan a través de este programa las locaciones de Mazatlán este programa de igual manera se busca que se grabe aquí en Durango con la misma estrategia que se grabe en locaciones muy características de Durango para que las demás ciudades pues también puedan conocer a través de este programa los lugares las locaciones que tiene que tiene esta ciudad otro programa es la travesía este prácticamente es un programa de aventura es conducido por Luis Guzmán es un chavo que él se va a dedicar prácticamente a vivir la aventura a manera de reality de Durango entonces prácticamente va a mostrar a las otras ciudades los lugares turísticos que tiene Durango se va a subir a las tirolesas va a conocer las cascadas entonces a manera de reality él va a vivir esta experiencia y por supuesto lo va a proyectar dentro de este programa que se llama La Travesía de Durango es una manera de llevar de que la gente conozca Durango a través de nuestros contenidos y el programa de qué rollo que es un programa prácticamente de comedia es un programa que se graba en la ciudad de Mazatlán y que por primera vez lo vamos a traer a Durango y a Torreón es un programa de comedia con el cual esperamos que se diviertan muchísimo son tres chavos que están un poco locos los van a conocer y de igual manera proyectan un poco la cultura de los jóvenes de aquella ciudad entonces prácticamente este es el proyecto esta es la idea esto ya se estrenó en Mazatlán la primera temporada el año pasado y nos fue muy bien y creo que lo mismo podemos hacer aquí en Durango aquí nos referimos a que ahora la intención es llevar estos programas a Mazatlán pero todo grabado producido desde Durango es llevar las locaciones a Mazatlán a Sinaloa para que conozcan Durango la comida vamos con más información ahora con el presidente de Canirac Ignacio Orrante quien nos comenta que desarrollo económico pues conoce la carga administrativa que se presenta a los exrepecos esto pues debido a las obligaciones nuevas con la reforma hacendaria y sobre todo que las pymes pues están preocupadas por esta reforma y necesitan el apoyo del estado asimismo pues la asesoría que se pide pues es para lo que son las leyes que atañen sobre todo las leyes que atañen esto Canirac se une al llamado del PAN para cambiar la reforma hacendaria ya que pues esta traerá gran repercusión se convertirá de lo que es la formalidad a la informalidad y no se generarán empleos esta área pues es la que la área de restauranteros es el área que más contrata gente y debido a estas nuevas a estas nuevas obligaciones que se adquieren pues ellos comentan que no contratará nueva gente que se mantendrá la misma gente que trabaja y sobre todo pues algunos aseguran que se pasarán de la formalidad a la informalidad con esta información vemos vemos por un lado que saben y conoce en este caso desarrollo económico la carga administrativa que a los ex repecos les va a generar son cargas administrativas en el cual es como si estuviéramos hablando de una empresa grande casi en su total de obligaciones es por eso que en esta en esta disposición por parte de SECO de apoyarnos es buena lo tomamos muy bueno pero el pulso al parecer lo vemos que que es la preocupación de las pymes y que esta reforma realmente necesita el apoyo del Estado y como lo estamos viendo en este caso las asesoridades de todo este tipo de disposiciones que por ley nos atañan ahora anteriormente señalaba la acción nacional que ellos iban a invitar a los empresarios pues a reunirse para hacer modificaciones a la reforma haciendaria que si bien está aprobada pero si bueno es cambiable en este caso como el mexijo me uno Canirec también también nos unimos nos unimos a ese llamado al contrario más que nada por lo que representamos como sector y sobre todo que a final de cuentas más del 90% de restaurantes dentro de lo que es Durango representamos pequeños ex pequeños contribuyentes entonces es muy importante y delicado realmente porque estas son fuentes de empleo en el cual si todas estas cargas administrativas si un empresario un microempresario no se adapta va a tener a irse a la informalidad y no porque quiera sino porque la ley lo orilla a eso y el licar en la informalidad viene a retribuir en nuestra contra porque bueno ya sabemos todas las consecuencias derivadas de la informalidad es por eso que nos unimos a ese llamado el sector restaurante es de los que más se emplean tambalea en este caso dado pues a todos estos sí a final de cuentas se emplea por ejemplo un ejemplo es el mayor empleador el segundo mayor empleador en el país y no en la parte de Durango no es su excepción pero ejemplo en febrero un ejemplo muy claro en febrero en febrero necesitamos personal para los de medio tiempo para cubrir lo que es crear la semana del 14 de febrero ahí ya nos va a emplear vamos a utilizar simplemente vamos a utilizar el personal de la plantilla con el que se tiene para poder solventar esa fecha porque a final de cuentas vienen disposiciones legales y fiscales que necesitamos analizarlas con cuidado de hecho este fin de mes tenemos una asesoría con asesores del norte del país en el cual vienen a platicar con los propietarios de los restaurantes repecos medianos para conocer las estrategias fiscales que como se va a derivar a consecuencia de vamos a unos comerciales y continuamos aquí en Ciudad 2.6 racias por ver el video Chau! 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 ¡Gracias!